RCC Noticias, de última hora. Las fuerzas policiales están despegadas por todo el territorio realizando un excelente trabajo y con lo que se encontró acá se evidencia que estaban con intenciones de causar daño, de producir violencia lastimosamente entre paraguayos, pero gracias a la eficiencia, el trabajo profesional, a la paciencia de la policía se pudo llegar a este objetivo. Ya las avenidas están despejadas desde las 5 de la mañana, esto va a estar ya habilitado al tránsito, por lo tanto una vez más transmito mis felicitaciones sinceras a todo el personal policial, a sus familias, por la paciencia, por el apoyo que les brindó también a ustedes durante todos estos días, horas largas de gestión, de guardia, de permanencia, de velar por la ciudadanía, de tratar hasta el último de no recurrir a la violencia, al uso de la fuerza pública, cosa que se logró a pesar de las dificultades, de los desafíos, de las tentaciones mismas que recibieron. Por eso, mi gratitud, mi reconocimiento, salud, Policía Nacional. Desde ahora y en adelante, como lo hicimos siempre como pueblo paraguayo, seguir adelante trabajando en paz, en tranquilidad, respetando, en este caso, los resultados, el trabajo de la justicia electoral, que también vienen trabajando desde un principio, hace más de dos semanas, sin descanso. Creo que en estos próximos días ya tendríamos todo el trabajo realizado por parte de ellos, con el juzgamiento y la proclamación de los ganadores, y en la ciudadanía en general, una vez más adelante, como pueblo paraguayo, en paz, en tranquilidad, realizando nuestras labores para el desarrollo del Paraguayo. RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Shortizer, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, Fecoprod, Inverfín Record Electric, Grupo Hilagro.